¿Qué es la lectura? Totalmente, sí, 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 te diría gente grande, chicos, vienen todos, entonces, por lo menos ese servicio, acompañar desde ese punto, ¿no? Y los socios realmente están conformes, lo ven, vienen, sacan, buscan, nos piden, se hace toda una encuesta qué es lo que más necesitan, o sea, es la forma en que podemos estar presentes, eso es todo. Me contabas que no ha habido una caída de socios, que en general quienes estaban asociados, los que han podido, han continuado aportando. Sí, por suerte sí, nos sorprendió y muy gratamente socios que dijeron, bueno, vamos a acompañar a la Biblia, vamos a acompañarlos pagando la cuota anticipada, o sea, estamos trabajando internamente, estamos revisando libros por libros, los que están dañados, mejorándolos, haciendo todos los trabajos que se necesitan, que antes nunca tuvimos tanto tiempo, con la esperanza de que, bueno, cuanto antes puedan venir mejor, pero ahí queda. La gran dificultad es la sala de espectáculos, ¿no? Porque en ese sentido allí no hay espectáculos, no hay un horizonte cercano para que los vaya a ver, y es una estructura que no solo está asiosa, sino que hay que mantenerla, ¿no? Sí, además era la que nos generaba un ingreso importante, entonces con eso nos acompañaba, digamos, toda la parte de funcionamiento operativo y todos los gastos que tenemos. Hoy por hoy está disponible para los que quieran dar talleres, cosa que antes nunca había lugar, porque siempre la sala estaba con ensayos o con otras actividades, entonces todo el mundo nos pedía la sala y no la podíamos prestar. Entonces, gente que vino a preguntar por talleres y dijimos, sí, les vamos a mantener la misma tarifa que el año pasado, y si podemos, lo hacemos, los acompañamos, queremos dar lugar, que el artista se siente que algo de espacio hay para lo que pueda plantear.